Hay aproximadamente un millón y medio de personas infectadas con chaga, 300.000 personas que sufren cardiopatías, 1.300 niños estarían naciendo con chaga congénito, un 2,5% se está detectando en bancos de sangre y aproximadamente un 3% de embarazadas con chaga. El contexto nacional se repite un poco en lo que es la provincia, en cifras. Nosotros tenemos en número absoluto entre 100 y 150 casos de chaga detectados todos los años. Casos detectados son casos nuevos para nosotros, aunque la persona puede venir ya con esa infección desde otros lugares, pero son detectados por año. Luego tenemos aproximadamente 30 o 40 embarazadas positivas por año de una corte de 10.000, 9.000 embarazos en el sector público y estarían naciendo entre 12 a 4 chicos con transmisión congénita, o sea, de la mamá al bebé. Actualmente la provincia se encuentra desde el año 2001, con recertificación en 2011, libre transmisión vectorial, que quiere decir que las vinchucas, digamos, son los insectos que transmiten el chaga a través de la picadura, que se alimentan de sangre, no están transmitiendo el parásito que está dentro de la vinchuca, que es el tripanosoma cruzi, que es el que se transmite al alimentarse la vinchuca, defeca, mediante la picadura. Cuando uno se rasca, ese parásito entra al torrente sanguíneo y se produce la infección. Esa es una de las vías principales de infección, pero que hoy no está ocurriendo en nuestra provincia, porque estamos libres de transmisión vectorial. Después tenemos el tema del tratamiento, que es libre y gratuito, igual que el análisis. Cualquier persona que quiera hacerse un análisis de chagas está en su derecho de recurrir al hospital o a un centro de salud y solicitar el análisis de chagas. Sí entra dentro de todo ese perfil de riesgo que describimos al principio, ¿cierto? El sistema de detección que tenemos es a través de los agentes sanitarios, que ellos cuando hacen las visitas domiciliarias preguntan, ¿vieron una vinchuca? Le preguntan a la gente, ¿viste alguna vinchuca? Incluso buscan rastros, que son las desvecaciones de la vinchuca cuando se alimentan, que generalmente se dan atrás de la cama, donde duermen las personas. También pueden estar alimentándose de los perros, de los gatos, de las gallinas.